Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Didi Prieto y estamos en una nueva noticia. Cuando las compañías hacen las cosas mal, hacemos noticia y cuando las hacen bien, también. Y es que Ubisoft ayuda a la Cruz Roja donando dinero para las víctimas de Nepal. Un acto solidario que, pues bueno, igualará la recaudación que ésta consiga. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, recordemos que el año pasado Far Ray 4, pues bueno, recordemos que es un juego que salió el año pasado. ¿Qué sucedía? Que transcurría en el Himalaya un territorio que estos días es noticia por el brutal terremoto de 7,8 grados que ha afectado el área de Nepal, no, no, de Kambandú en Nepal. Con algunas zonas, recordemos que el 90% de las edificaciones donde se han derrumbado, toda ayuda es poca, ¿no?, para el pueblo nepalí. Y Ubisoft ha querido aportar su granito de arena anunciando que igualará hasta un máximo de 10.000 dólares toda la recaudación que la Cruz Roja, pues, obtengan donaciones a través de su página web. Que de momento, pues va, pues, por casi, a ver, actualmente estoy entrando a ver a cómo va. Pero iba por 8.500 dólares, pero ahora seguramente ver si se carga la página porque está súper saturadísima. Según Ubisoft, pues, tras pasar los últimos años trabajando en Far Cry 4, un juego inspirado en Nepal y su gente, la familia de Far Cry se pone manos a la obra para conseguir dinero para la Cruz Roja canadiense, que está movilizando el equipo de su hospital móvil en Kambandú para poder ofrecer su ayuda y asistencia médica. La verdad es que un gesto digno de elogiar y que, pues, bueno, ahí os dejo la imagen con el número y todo y todas las cuestiones para poder ayudar al pueblo nepalí. Así que, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao!